Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos te las cantamos aquí Despierta, Mickey, despierta, Mickey ¿Qué? ¡Es tu cumpleaños! Mi cumpleaños ¿Mi cumpleaños? ¡Qué linda está la mañana! ¡En qué lengua saludarte! A la una, a la dos, un, dos, tres ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños feliz! ¡Te lo deseamos a ti! ¡En inglés! ¡Suscríbete a ti a volte! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! Todo el mundo tocando palmas ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ey! ¡Eso es más hoy! ¡Eso es más hoy! ¡Eso es más hoy! Este ambiente está bien bueno. Una Visa, MasterCard, American Express, una tarjeta de crédito. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, mi mano! ¡Ay, mi mano! ¡Tarjeta de crédito! Sé que esta está buena, quisiera una de estas con dinero, pero... Esa no es Visa, MasterCard. Amorcito, si me das el pínamo, te llevas todos esos premios y los que tengo allá. No, estoy jugando, estoy jugando. Ya tengo ganadora, agarra el premio que tú quieras. Está bien seria. No te sonríes, al ratito, ok. Levanten las manos los que no han ganado para saber cuántos niños quedan. Una, dos... Por allá no hay niños, los grandes, de 12, 14 años, también se vale. Ok. Para todos los que no han ganado todavía, si traen esto, automáticamente ganan todos los niños que aún no reciben premios. Así que hay como dos o tres. Es algo de la suerte. Billete de a dos. Billete de a dos. Papi, mami, si tiene un billete de a dos, préstelo. Oh, wow. Agarra uno. Diente de a dos a la una. No, no, no. Todos pueden ganar. No se han ganado. A ver. Ok, agarra lo que tú quieras. ¿Ya habías ganado? Espera. Espera. Mi malo, mi malo. Oh, tu hermano? Ok. Para tu hermano, para tu hermano. Ok, ok, ok. Agarra lo que tú quieras. Agarra lo que tú quieras. Agarra das. Agarra lo que tú quieras. Agarra otra es algo que no ah se sale pero tú no eres el cumpleaños verdad? no eres el cumpleaños 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 oh ella quiere salir ok vamos a acomodar las sillas un poquito diferente parecen a ver donde esta Manny y esto aqui esta ok a ratito regreso a las sillas donde va no se van a tocar las sillas oh no 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 caminen las manos se dan al aire y van a dar vuelta enfrente yo no voy a ver ahora brinco y den vuelta y den vuelta y se salió la buenita chico a ver amor chico o sea martes ahí está muy feo cuando empiecen you're going to start twirl twirl aquí enfrente de mí en vuelta ahora paren y denle para el otro lado y denle vuelta manos en el aire y se salió la vuelta suben las manos ahora van a hacer las tres un tap, un tap y las manos en el aire vamos a un put y tienen un pie no se les doy de la vueltita aquí la vueltita las manos en el aire oh le empate no le empate pero se vale se vale a los dos les doy premio porque hicieron caso de todo venga se ven lo que ustedes quieren lo que ustedes quieran que se salió la vuelta ¿Puedes decir que aviarte también? ¿Puedes decir que aviarte también? ¡Hey, let's go with a limbo rock! ¿Puedes decir que aviarte también? ¡Vamos! ¡Limbo lower now! ¿Cómo low can you go? ¿Puedes decir que aviarte el limbo beat? ¡Vamos a un poquito mixtavamente! ¡No soy el limbo beat! ¡Limbo ain't no limbo nena! ¡Limbo like! ¡Acabamos un poquito en niños! ¡Jack te limpo, jack te quick! ¡Jack te hará el limbo stick! ¡All down to limbo clock! ¡Hey, let's go with a limbo rock! ¡Lalala! ¡Lalala! La, 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 I don't want to get your Kes. La, 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 get yourself a Limbo, girl. Give that chick a Limbo, world. There's a limbo moon above. You will ball a Limbo, love. Jack be limbo, Jack quick Jack go on the limbo stick All around the limbo rock Hey, let's do the limbo rock Don't do the limbo ball You'll be a limbo star How low can you go? Wait a little bit of flowers Oh, you see Okay, let's go Hey, let's go Hey, let's go Hey, let's go Pick them up here Okay, let's go Every limbo boy and girl All around the limbo world Gonna do the limbo rock All around the limbo rock Jack be limbo, Jack quick Jack go on the limbo stick All around the limbo rock Hey, let's do the limbo rock Yeah! Limbo lower now Limbo lower now How low can you go? Ven amor chico Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Y todos puedes afinarlos al mismo color Hey, hey, no te puedes pasar el palito Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Puedes hincarte Lo que tu quieras Mientras no te pases de palito Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo ¿No te volteaste? Es que como casi. ¿Vamos aquí? ¡Oh no! Intentaste bien. Si atinaron, se llaman una calcomonía. Can I get my emojis are over there or no? No, ¿verdad? ¿Can I get it? No. Ahorita mi hija va a caer los stickers. En la face painting, I have my clown ones or the emoji ones. ¿Can you double tap? Ok, sí. El birthday boy no va a poder jugar. ¿Te doy un brazalete, amorcito? Sí. A ver. ¿Cuál está tu papá? ¡Mira! 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 Te voy a poner este. Mira. Mira, para que andes con tu happy face. Y le queda el traje. ¿Sí? Sí, américo. Sí, amor, el traje. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Alexander. Alexander. Ah, no. Que no se lo coma. Ah. O sea, se lo va a comer. Es que como todos los niños ya no hemos tocado. ¿Qué? ¡Sus marcas! O le hace así, como pingüino rapidito. Una, dos, ya! ¿Qué? 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 Dáselo, 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 dáselo. No, no, el adulto lo tiene que reventar. ¿Quién lo reventó de los adultos? Pues yo nomás mire a él. Pero le doy a los dos, a los dos, a los dos. Pues ya rompenlo. Ok. Tu niña y tu niña. Agarran algo de link, que no sea mi celular. No. La mamá tiene que sacarle la bolsita para no... ¿Quién va a estar la mañana en que vengo a saludarte? Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los reyes, señores. La mamá tiene que sacarle el reyes, señores. Y la vida del amanecito, cantaron los reyes, señores. Y la vida del amanecito. La historia de si fue, mi amor a quien se fue Y yo espero mañana, pues a otra vez Y en el recor de mis temores yo viviré en paz Quiero encontrar mi sueño y marcarla jamás Es inútil que vuelvas, lo que fuera no es Es inútil que quieras comenzar otra vez Hoy te rompo mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que tú no te has visto Por aquí empezamos con las solicitudes, claro que sí Por acá nos solicitan un bonito tema, claro Así que Pero antes de que le siga, eche a andar en la piedra Nada más le pones un peso porque ya no toca sola No sé ni cuándo estamos para mirar a mi acera El caso que hasta veamos al mundo de borrachera No sé ni cuándo estamos para mirar a mi acera Que no te abi con eso Es imposible que yo te olvide Por donde quiera yo voy temido Ando con otro y por ti suspiro Es imposible que todo acabe Ya sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' hacer te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú que me viste llorar de angustia? Dime ploma por tu amor Dime ploma por tu amor ¿Cuál de los cuatro será el mejor? 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 Ay, si se queda Vamos a placer A un amigo de nosotros Que se le dio una canción Claro, pero ustedes, vámonos Con esto dice Amén 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 Me figuraba Que no te me olvide Antes Pero No se me va a dejar Parece No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido No se vio a la casa, no te pido Gracias por ver el video.